Cantando Para librarse del frío, de ti quisiera pastor, tener el alma de niño, cantando viene contento por el camino, atrás quedó su montaña, su rebaño junto al río y su pequeño guardián, sentado junto al camino, de ti quisiera, Julián, tener el alma de niño. Y una mujer morena te esperará, para secar tus sudores, y junto al fuego te besará, calmando tus insabores, y cuando llegue mañana te marcharás, dejando lejos tu aldea, y a tu rebaño regresarás, dejando solo en la aldea el corazón. Cantando, marcha contento por el camino, atrás quedará su casa, su ello amor y sus hijos, pensando en ellos se irá. Cantando por el camino, tú siempre serás pastor, el mejor amigo mío. Cantando por el camino, tú siempre serás pastor, el mejor amigo mío. Cantando por el camino, tú siempre serás pastor, el mejor amigo mío. Cantando por el camino, tú siempre serás pastor, el mejor amigo mío. Cantando por el camino, tú siempre serás pastor.